Noticias del Agro Noticias del Agro México elimina veto a exportaciones de arroz Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro Hoy iniciamos nuestro recorrido en Ecuador, puesto que en la nación sudamericana un grupo de productores de banano propuso no continuar con la cosecha para no colapsar el sector productivo. Ampliemos. De acuerdo con el diario local, el Universo, la Federación Nacional de Productores de Banano de Ecuador, denunció que desde hace cuatro semanas los exportadores están cancelando 4 dólares por cada caja de banano exportada. Sostienen que el precio mínimo de sustentación es de 6,25 dólares. Respecto a la propuesta hecha por la Federación de Productores de no continuar con la cosecha del fruto, el presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Richard Salazar, indicó a Portal Frutícola que más del 60% de la oferta exportable está contratada, por lo que a su juicio hay que cumplir con esos compromisos. Por su parte, la Federación de Productores argumenta que cada semana están registrando pérdidas de hasta 10 millones de dólares, debido al incumplimiento del pago mínimo de sustentación. Agregan que por esa razón los productores no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar los gastos normales que demanda el cultivo. Continuamos con la información de comercio, pero nos trasladamos a Brasil, país que redujo sus exportaciones de café durante el mes de abril. Veamos de inmediato por qué. De acuerdo con cifras del Consejo de los Exportadores de Café de Brasil, el país disminuyó un 8,5% los envíos hacia el exterior. En total exportó 3,3 millones de quintales del grano aromático. En cuanto a los ingresos, la disminución fue de 7,4% respecto al mismo mes de 2020. Las ganancias registradas durante abril del año actual fueron de 447,2 millones de dólares. Pese a la reducción del volumen exportado y de la facturación, el presidente de la patronal, Nicolás Rueda, resaltó que el resultado de abril fue el segundo mejor en los últimos cinco años. Y según su testimonio, evidenció la eficiencia logística de los exportadores brasileños. El dirigente hace referencia a que la cadena de suministro pudo superar las dificultades logísticas presentadas por la pandemia de la COVID-19 y la concentración del flujo de comercio en Asia, que, entre otros factores, redujo la disponibilidad de contenedores para la exportación. Avanzamos a Colombia, donde las entidades afines a la industria del banano indicaron que, debido a los bloqueos y protestas, más de 15.000 toneladas de banano no se han podido exportar. De acuerdo con Augura, los bloqueos en las vías de las zonas productoras han impedido el transporte del 33% de la carga. La asociación sostiene que, debido a los bloqueos en la región de Urabá, no se permitió que la fruta saliera de las fincas hacia los puertos para luego ser exportadas a Estados Unidos y la Unión Europea. De acuerdo con declaraciones de un vocero de la patronal a la Radio Caracol, la carga del fruto que no se ha podido exportar corresponde a casi 773.000 cajas, donde cada una contiene 105 unidades de banano. Pese a los bloqueos en las vías, Colombia espera impulsar sus exportaciones de banano en un 10% este año, lo que generaría ingresos de 1.000 millones de dólares para el quinto mayor productor mundial de la fruta. Así lo dijo el miércoles un funcionario de la industria citado por la agencia Reuters. A pesar de la pandemia de coronavirus y la presencia del hongo del banano fusario en raza 4 tropical, Colombia exportó 109 millones de cajas de 20 kilos de banano el año pasado, un 9,3% más que en 2019, lo que aumentó las ganancias en un 6,5% a 916,2 millones de dólares. Así lo dijo Emerson Aguirre, quien es presidente de la Asociación Colombiana de Productores de Banano. En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria estableció un protocolo para la comercialización y envasados de fitosanitarios. Más detalles en el reporte. Desde el ente apuntan que la normativa busca lograr una mayor seguridad, tanto en lo que se refiere a las características de los envases, como al manejo de los productos de terapéutica vegetal en todas las etapas, desde la importación, elaboración, comercialización, transporte y uso. Otro punto que agrega la normativa es el de un sistema de trazabilidad que registre las transacciones y geolocalización del producto en tiempo real. La propuesta del Senasa establece requerimientos mínimos en los envases y embalajes que contengan las sustancias activas y productos fitosanitarios. Al mismo tiempo, el texto discrimina los tipos de envases y las características de cada uno. La resolución entrará en vigencia en 60 días posterior a la publicación del boletín. Autoridades del Departamento de Comercio estadounidense notificaron a sus pares mexicanos que ampliarán el cupo de importaciones de azúcar de Estados Unidos. Repasemos los detalles. Para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2021, se incrementará el volumen que los productores mexicanos de azúcar podrán exportar a Estados Unidos. El aumento corresponde a 45.359 toneladas. Según información emanada de la Secretaría de Economía de México, los exportadores del endulzante mexicano podrán solicitar la asignación de ese cupo, puesto que las necesidades de azúcar en Estados Unidos aumentaron. Esto se suma a las 841.794 toneladas métricas que se autorizaron a exportar libres de arancel. Dicha normativa rige desde el pasado 31 de marzo de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación. Cada año, el gobierno de Estados Unidos da a conocer a México las necesidades de azúcar que tiene y se define el monto del cupo o volumen que podrán exportar del endulzante libre de arancel los productores mexicanos. Además, se detalla cuál es el monto que puede ser refinado y cuánto en crudo. El Senacica de México informó que luego que Uruguay cumpliera con los requisitos solicitados, el país sudamericano podrá nuevamente exportar arroz hacia el país azteca. Luego de un encuentro técnico entre las autoridades de ambos países, las autoridades de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay informaron que se realizó el levantamiento de la suspensión de exportación a las plantas uruguayas afectadas. La suspensión se produjo luego que fueron detectados embarques de arroz uruguayo con una plaga cuarentenaria conocida como gorgojo capra. Las autoridades de Uruguay sostienen que dicha plaga no está presente en ese país y para demostrar esa afirmación permitieron que México hiciera una auditoría a toda la cadena arrocera. Además, Uruguay continúa aplicando inspecciones con trampas en todos los puntos de acopio de arroz, puertos, aeropuertos y zonas de embarque. Vamos a una breve pausa al volver más información. Recuerden que para ampliar estas y otras noticias pueden ingresar a nuestra cuenta de Instagram donde nos consiguen como agrotendencia. Ya venimos con más. Panorama sobre la producción de la industria láctea. Panorama sobre la producción de la industria láctea.